Hola, buenos días, hoy es que 22 de mayo, voy en camino a CVS, agarrar los especiales de esta semana. Esta semana no encargué cupones porque nada más necesitaba tres cupones y sinceramente iba a hacer más gasto en encargar los cupones que lo que iba a salvar. Así que nada más voy a agarrar lo que necesito sin cupones, pero de todas maneras me va a salir barato. Y les voy a mostrar lo que yo voy a agarrar, a ver si ustedes también lo quieran agarrar. Y pues sí, sé que tengo mucho tiempo, que me he desaparecido, que no les he puesto vlogs, pero había estado ocupada haciendo aquí y allá cosas, así que pues no me daba tiempo, pero creo que ahora sí ya voy a tener tiempo. Y como ven, me corté el pelo otra vez, me lo pinté más oscuro y pues sí, yo lo sentía muy maltratado y pues sentí que con un corte que me dieron me quitaron todo lo maltratado, me lo pinté un poquito más oscuro y pues sí, ojalá eso me ayude a mantener mi pelo un poquito más saludable. Y pues sí, este es el corte que siempre yo básicamente he traído ya como desde hace tres años y me encanta, o sea, me puedo agarrar en diez minutos, este, se me seca el pelo bien rápido, no me duele la cabeza, no me tengo que estar este, jalando el pelo ni nada por el estilo y pues sí. Esas son las cosas, ay Dios mío. Tenía que llevarle a mi papá los cigarros a su trabajo y se me olvidó, la tengo que regresar. Lo bueno que me acordé antes de ir a la tienda, porque yo me sé tardar un montón de tiendas en la tienda, especialmente cuando voy a ir por cupones y si me diera tardar, papá, de hecho, te dije que me lo voy a dejar, así bla bla bla. Y pues sí, mejor voy y se regrese, se los dejo ahí en su trabajo, así nadie me está apurando. Después de ahí, tengo que ir a Target porque encargué unos cupones desde la otra semana para unas malteadas y me están saliendo gratis. Solo quiero ir a terminar de agarrarlos todos porque ahorita que voy a empezar a hacer más videos y que quiero empezar a hacer manualidades y grabarles como las hago, yo tengo una máquina Cricket y hago muchas cosas monogrammed, no sé en español cómo se le diga, y pues sí, quiero mostrarse de eso, yo tengo una orden que tengo que hacer de vasos para un cumpleaños y cosas así, de vez en cuando me salen trabajillos y pues yo lo aprovecho porque sinceramente, básicamente mi sueño es poder hacer todo lo que tenga que hacer yo en mi casa para poder estar con mi bebé y no dejarlo, cuando yo, ¿me entiendes? Si tengo que regresar a trabajar, no quiero regresar a trabajar, quiero hacer lo posible por yo misma tener mi negocio, por tener cualquier cosa, pero no tener que trabajar y soltar a mi bebé. Porque siento como que él va creciendo muy rápido y, o sea, el otro día estábamos con mi novio que lo estábamos mirando dormido y es un bebé bien grande, pero todavía no se me van a llamar a mi bebé y pues sí, así se me van a pasar muchos años y si trabajo siento como que voy a perder mucho tiempo de estar con él y voy a preguntarme dónde se fue el tiempo, por qué no me quedé con él en la casa y pues así al menos yo sé que estoy con él cada día, cada minuto, porque va a llegar el día que como todo en la vida va a ser su vida, va a ser toda parte. Yo sé que estoy pensando, uff, muchísimo tiempo, ¿me entienden? en adelante, pero va a pasar y así que quiero disfrutar ahorita que está chiquito y pues sí, por eso quiero hacer todo lo posible por no tener que regresar a trabajar, a un trabajo donde no lo pueda llevar a él, por eso quiero hacer este, todo eso en mi casa y ojalá y que me vaya bien y pues tenga mucha clientela y todo, pero sí. Ok, fui a Target, agarré como 10 de estos, me mandaron, bueno, compré los cupones por internet y me salieron gratis, este, estos los compré porque estaban en Cartwheel y costaban 2.9 y el Cartwheel era de 50% de descuento, así que me salieron como en un dólar, compré 2. pesos, después los chicles Trident están en 99 centavos y si los pones en Cartwheel te bajan 50 centavos, así que compré muchos porque a mi mamá le gusta tener muchos chicles para llevarse a trabajo, después encontré este aceite orgánico Olive Oil, estaba en especial a 2.65, solamente están caros, lo compré, este costaba 3.99 y tenía un cupón en Cartwheel de 1 dólar, me salió en 2.99, al igual que esta vela, 2.99, esta está en especial en CVS, cuesta 3 dólares y hay un cupón instantáneo que te sale de la máquina roja, te quitan 2.50, después puse un cupón en la aplicación de CVS de 1 dólar, así que me salió gratis y me pagaron 50 centavos por traérmela, después compré un montón de gelatina, como pueden ver en Walmart, nada más porque tenía ganas de hacer gelatina y mi queso fresco para la semana que no me puede faltar, después en CVS estaba comprando una bolsa de Lace y lleva de otra gratis, este pan no sé si ustedes lo han probado, pero saben súper bueno, mi mamá me encargó salchichas, eso es para mi novio, para cuando yo tenía cosas dulces, este pan lo compré, quién sabe si estará bueno o es la primera vez que lo pruebo, es de oatmeal, de avena, los pañales estaban comprado en CVS por 20 dólares y te regresaban 5 dólares de extra bucks, así que 2 por 15 dólares, esta limonada, está súper buena, nada más tiene 15 calorías, 3 paquetes de maseca, estos estaban en CVS 2 cajas por 5 dólares y lo último es esta bolsa de pretzels que me costó 1.78 y costaba 3.49 precio regular, también traje un galón de leche y creo que eso fue todo lo que traje. Y pues sí, disculpen que no les había grabado ya después de que llegué de la tienda o ya cuando estuve en la tienda, pero es que con mi bebé es casi imposible, mi bebé se pone bien chillón y anda llore y llore y el caso es que no me deja. Pero sí, eso fue todo lo que agarré esta semana, llegué, calenté las carnitas que le regalaron a mi mamá y fue todo lo que hice. Ahora te voy a poner a limpiar, ya terminé de limpiar mi cuarto, lo limpie súper bien, limpia el baño y pues sí, me quedaron cartas para envolver para mañana, así que no les voy a hacer más tortillas y va a ser todo lo que voy a hacer en mi día. Tengo unos vasos que tengo que hacer para una fiesta y pues creo que es lo que voy a hacer, me voy a poner a diseñarlos y pues sí. Creo que esto va a ser todo por el día de hoy, ojalá lo disfruten, los extraño mucho, pero ya estoy de regreso. Mañana quiero hacer tacos de canasta, así que las veo mañana, hasta luego. Gracias.